Según un reporte de la Agencia Meteorológica de la ONU, la reducción de los caudales de los ríos en el mundo cayó a mínimos históricos, lo que pone en peligro el suministro de agua para la humanidad. El 2023 fue el año más seco para los ríos del mundo en 33 años. Segundo, los glaciares de todo el mundo perdieron la mayor cantidad de agua en los últimos 50 años. Y tercero, el ciclo del agua se está volviendo más errático. Los principales ríos en el mundo, tales como Mississippi, Ganges, Mekong y los de la cuenca del Amazonas, están en niveles críticos. Unos 3.600 millones de personas enfrentan un acceso limitado al agua durante al menos un mes al año. Y para 2050, esta cifra podría aumentar a 5.000 millones, según la Agencia de la ONU. En Manaos, Brasil, habitantes junto al río Madero ya sienten los efectos. En esta agua no se puede bañar. Para conseguir agua para beber, tenemos que salir fuera de la comunidad y a veces ni siquiera allí. Según el informe de la ONU, el calor récord del año pasado también resultó en las mayores pérdidas de masa de los glaciares del mundo en 50 años. Y en general, el 50% de las cuencas hidrográficas mundiales mostraron condiciones anormales, lo que redujo la disponibilidad de agua para la agricultura y la industria. Los saltos caudales del verano provenientes de los glaciares que se derriten van a desaparecer porque ya no habrá almacenamiento. Por lo tanto, si el glaciar desaparece, eso cambiaría completamente el proceso hidrológico y las condiciones de los ecosistemas, además de la disponibilidad de agua para los agricultores, etc. Ángela González, Voz de América